Recordanos entonces, ¿dónde y cuándo de Casorios y otros pesares? Bueno, es este viernes a las 21 horas en el Teatro de la Confraternidad, ahí en 4 de abril al 1300. Es una entrada, si es anticipada, de 120 pesos. Estamos vendiendo en Atad, en 4 de abril y Uriburu, en horario escolar de 8 a 12 y de 1 a 5. Y bueno, si no el que no puede acercarse a Atad, puede encargarla por la página, que es un lugar por Atad, y si no, en el teatro mismo, 150 pesos va a estar, con valor de 150, el que quiera acercarse, totalmente bienvenido. Dauvina, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias. Un saludo para todas las chicas, chicos de Atad, que tanto trabajan. Así que no se lo pierdan, la posibilidad de ayudar a Atad, esta institución que está trabajando en su sede.